así es como lo ven pudiéramos tener otra serie de los duques de soces esto es una pesadilla que sea esta persona que les haga estos tipos de comentarios pero para algunas personas esto pudiera ser una pesadilla y bueno acá tenemos todos los detalles de todo lo que está pasando alrededor de esa pareja después del lanzamiento de espera en este año del libro de harry donde se hacen confesiones bastante fuertes y todas las personas que han desmentido las cosas que están en ese libro se suenan cosas importantes como que ellos pudieran estar definitivamente en la coronación dónde se van a quedar qué van a hacer cuál es el nuevo vehículo cuánto están ganando qué está pasando con esta pareja si te interesa este vídeo pues quédate hasta el final tómate tu tesecito tómate tu café o tu snack pero si estás trabajando déjalo para luego si es y de una vez arrancamos con este vídeo resulta que las cosas en montecito california no están como nosotros habríamos pensado que estaban que los vecinos les estaban apoyando y las cosas estaban como muy en un ambiente muy bueno de ventas y de celebridades para nada es que ellos decidieron mudarse en un lugar donde todo es celebridad como por ejemplo el en de jenner sobra winfrey su amiga entrañable y muchísimas otras personas que les importa nada a menos que vayan a cobrar un dinero por ellos personas del mail y de otros tipos de prensa británica se acercaron a los diferentes puestos de ventas de libros en montecito california y resulta que para la sorpresa de todos este libro de esper no ha vendido prácticamente nada la gente no ha ido a estas librerías a comprar este libro específicamente consultaron a uno de los puestos de libros al parecer más como como más concurridos por ellos y resulta que la dueña ha dicho que solamente se ha vendido 30 copias que el primer día se vendieron cero libros y preguntando y preguntando qué es lo que está pasando pues no se sabe resulta que después de que le preguntaron a la dueña de esta librería o de este puesto de libros también le preguntaron a un autor de un periódico local en montecito este escritor llamado richard minerts ha dicho que ha leído el libro por completo de principio a fin y ha encontrado que este libro es reprensible es un libro que no le encuentra ni cabeza ni pies es reprensible y que si tiene harry deseos realmente de reconciliarse de reconciliar a la mujer y de encontrar un perdón con su familia no debió lanzar todas esas bombas que ha lanzado allí muchos locales o personas de esa área no se fijan en ellos y que no les llama la atención porque básicamente como que no es su cultura y como que no es algo que a ellos les importe mucho saber de la vida de harry megan que simplemente ellos saben de una que otra cosa porque la prensa británica se acerca mucho para saber de ellos pero que no es son personajes de interés para ponerlo de esas palabras o de esa forma en la comunidad de montecito california y hablando de montecito california se les ha visto a ellos en un nuevo vehículo han hecho un upgrade en su vehículo una ranch rover me parece y este vehículo han dicho que como es posible que hayan comprado un vehículo que además es un vehículo costoso y que se lo han comprado después de los millones que le han dado por las memorias de spare a harry pero lo que la gente ha criticado es que emite que se yo cuántos gases del medio ambiente que esto para acá que esto para allá aunque yo considero que no es algo como relevante porque a usted que le importa realmente tendríamos que criticar a todos nosotros a todos los vecinos a todo el mundo por el tipo de vehículo que anda yo creo que lo importante acá en esta noticia sería resaltar que ellos han ido escalando que están ganando más dinero y que se han comprado un nuevo vehículo con todas estas declaraciones que dio harry en este documental pero esto no es todo lo que está pasando con ellos tal como dijimos al principio ellos podrían hacer una nueva serie en netflix y esto es algo que les ha dejado a todos con la boca abierta por qué razón lo que pasa es que después de este documental después de espera después de todo lo que ha salido todas las entrevistas resulta que netflix ha abierto los ojos y como buen generador de contenido y de negocios y que viven de esto obviamente ellos han pensado que sería una buena idea de que los duques de sossex aunque muchas personas me dicen no le digas duques de sossex es que ese es el título que tienen hasta que se lo quiten pues o ellos renuncien resulta que netflix ha dicho bueno nosotros hemos ganado una cantidad de dinero increíble porque muchas personas se suscribió a netflix solamente por saber de este documental ellos han dicho que sería una buena idea le dijeron al express unas personas unos ejecutivos de netflix que sería una buena idea ellos tener más de los duques de sossex y ustedes se preguntarían y que van ellos a contar allí ahora lo que pasa es que ellos quieren que sean como las kardashian ellos quieren que los duques de sossex megan y harry sean como las kardashian que tienen y han tenido un reality show desde hace 20 años más o menos desde que las muchachitas estas kylie y kendall tenían qué sé yo como cinco años y esta es la edad que tienen y todavía tienen el keep it up with the kardashians y aparte de esto de keep it up han sacado muchísimas otras series resulta que ellos quieren que los duques hagan como su vida diaria como qué más pasa en sus vidas ya que abrieron las puertas abrieron las puertas a muchas informaciones personales en vídeo en audio en libros en todo lo demás y ellos consideran que es una buena idea de que los duques pues tengan esa apertura al público que está ávido según ellos de que de ver más sobre ellos de cómo crían a sus hijos y de todo lo demás supuestamente ellos quieren un bocado de ese país o de esa tarta que abrió harry and spare además que recuerden que ellos tienen un contrato de unos cinco años por 100 millones de dólares donde ellos se comprometieron a hacer diferentes contenidos para netflix esto fue hace tres años y ya han sacado dos documentales el de mandela y este documental de su vida personal pues resulta que podría ser posible de que ellos tuvieran este documental de su vida personal y que ellos consideran que sería una buena inversión aunque muchas personas pudieran pensar que es más de lo mismo yo estoy muy segura que mucha gente quisiera saber qué hay y que ellos hacen en su vida diaria aunque sea ensayado porque obviamente usted no va a poner todo lo que pasa en su vida diaria no va a poder las peleas del marido claro van a poner algunas cosas ensayadas y no va a poner cosas que los vayan a comprometer porque recuerden que ellos han puesto las cosas dependiendo de un punto de vista donde ellos son los afectados en este caso pues me imagino que ellos van a poner lo que les conviene en si esto se lleva a cabo otra de las cosas que están pasando con estas personas es el comentarista llamado andrew pierce asegura que a ellos sí se les mandó una invitación para la coronación del rey carlos tercero y que no hay ninguna confirmación de que ellos vayan a asistir pero que si asistieran a esta coronación ya ellos tienen un lugar donde se podrían quedar que es el famoso frogmore cottage que tanto ellos hablaron en esta serie y bueno ya que harry tiene acceso a muchos lugares allá dentro de las tierras de su familia ellos se pudieran quedar allí muy guardados ahora bien yo les digo esto sería un arma de doble filo en esta situación como ya conocemos cómo se manejan las familias reales y todo esto principalmente la familia real británica yo considero que lo que pudiera pasar son dos escenarios o varios escenarios pero por ejemplo un escenario fuera que ellos asistieran a la coronación obviamente no estarían en el balcón ni tuvieran ningún tipo de protagonismo en el desfile ni en ningún tipo de cosas que ellos vayan a hacer pero ellos pudieran estar allí y la situación pudiera darse de que la familia real británica para simular que hay una unión y que las cosas están que todo quedó atrás que el libro y todo se tirarían una foto como siempre todos muy felices y contentos aunque por dentro se estuviesen matando y ya de ahí sacarían ellos otro libro otros documentales con otro libro con otros panfletos con otro reality show no con cámaras ocultas y todo lo demás uno no sabe que pudiera pasar pero esto estamos hablando dentro de la familia real ahora fuera de la familia real yo creo que sería un bochorno porque la gente estaría pendiente de ellos yo creo que sería muy peligroso que ellos vayan a esta coronación señores creo que sería bastante peligroso que ellos asistieran a esa ceremonia ya que pudiera ponerse en peligro en todo el sentido de la palabra ya sabemos lo que pasó en el libro con las piezas de ajedrez ya sabemos lo que la gente piensa de ellos muchas personas no se aguantan ni siquiera los comentarios con el tipo de expresiones que tienen hacia ellos imagínense ustedes en persona que pudieran pasar cosas un poco fuertes y graves allí creo que yo el rey carlos tercero no los invitaría o no permitiría como la princesa ana lo primero que le dijo al rey carlos tercero que ella no apoya tampoco apoyaba eduardo y ninguno de los miembros senior apoyaba de que estos dos estuvieran en la coronación entonces si él lo está haciendo le están siendo por encima de los miembros senior de la familia real británica y creo que fuera de relajo fuera de de todo lo que nosotros hablamos aquí yo creo que es un peligro de que estas personas se aparezcan por allí la verdad desde que ellos se monten en ese avión hasta llegar allá y todo su recorrido y todo esto creo que las cosas no están nada bien la aceptación de ellos ha bajado completamente y aunque ellos quisieran dar como unas palabras de hay todo está muy bien creo que pudiera ser muy peligroso para ellos y otro escenario pudiera darse de que ellos se aparezcan allí miembros como que se yo del público y que no no pase nada tengan unos saludos cordiales y luego se retiren de nuevo para su casa en california vayan un ratito y regresen y también en ese escenario poniéndolo de esa manera yo pienso que también sería como muy peligroso es que el hecho de que en este momento como las cosas están tan calientes simplemente hace una dos semanas que se sacó este libro y a final de diciembre se sacó el documental menos ustedes como pudiera pasar de que la gente vea estos personajes allí que pudiera pasar allí yo creo que sería algo demasiado catastrófico poniendo todos los escenarios terminaría en cosas malas yo creo que la gente no se concentraría en la coronación ferie el lado positivo por más que ellos se tomaran fotos y que se den la mano y que digan si ya nosotros somos una familia hemos limado asperezas tarde o temprano eso va a terminar mal no sé qué ustedes opinan pero yo pienso que eso terminaría bastante mal y bueno el sargento que estaba con harry durante su misión allá en afganistán pues ha hablado y ha dicho de que muchas de las cosas que él se ha referido principalmente en un pasaje del libro donde él comenta que estaba con este sargento llamado michael bulli y este señor en un momento apagó los motores de su helicóptero y él pensó que lo estaba haciendo a propósito para acabar con k pero esta persona ha dicho ahora que ahora es un ex sargento que harry ha sido uno de los cinco mejores alumnos de toda su carrera y que lo que él está contando ahí aunque dice él aunque está diciendo algo positivo de mí porque él resalta la carrera y resalta el trabajo de bully dice estar en un estado de shock ya que harry ha sido uno de los mejores alumnos y la historia que él comenta acá donde él apaga los motores fue algo completamente ensayado donde todo el mundo sabía lo que iba a pasar y que en ningún momento esto fue una improvisación para causar algún daño ni nada por el estilo que ese no fue el pensamiento que eso estuvo ya cuadrado en una misión anteriormente y que él piensa que esto fue un error de el escritor fantasma lo cual no pienso que haya sido un error del escritor fantasma recuerden que antes de publicar este libro eso se revisa tanto por el escritor como por harry como por la editora para uno sacar un libro al aire se hacen muchas revisiones de estilo de palabras de traducción de todo esto además de que después de que se hace este libro se hace una revisión de las traducciones se ha hecho una revisión de todo tipo de traducciones en todo tipo de idiomas en cual los cuales se ha traducido este libro uno de ellos es español y bueno él dice que seguro fue un error pero que ha sido una historia distorsionada que no fue para nada lo que pasó y que en ningún momento él le llamó a harry teniente gales que él siempre lo llamaba señor y le creo porque en la milicia ustedes saben o hemos visto ya sea en vida personal o en películas o lo que sea que le dicen señor no le llaman teniente gales principito gales como está usted salve es eso en relajo entre los compañeros pero no un sargento que está por encima de ti no creo que eso haya pasado así por eso michael ha desmentido esta narrativa de harry en este libro diciendo que no ha sido para nada lo que pasó harry no se ha pronunciado con las personas que han desmentido parte de las cosas que él está diciendo allí y se salva que en la familia real no han desmentido sus versiones porque yo estoy segura que las cosas hay muchas cosas allí que no pasaron 100% como él lo dice otra de las cosas que está pasando uno de los ex seguridad de la princesa lady d que estuvo bien cerca de ellos comenta que y este señor se llama en wafo y ha dicho que megan y harry llevan una relación muy extraña que allí en esa pareja hay algo muy extraño y también ha comentado de que a harry le han lavado el cerebro y ha sido lavado el cerebro por megan ha dicho que es muy fácil ver a harry diciendo miren lo que he conseguido miren esta mujer que he conseguido miren esta belleza sin embargo él dice que la actitud de ella su porte como ella se paraba como ella mira como ella se manejaba en ese ambiente de las bodas y de todos los eventos con la familia real británica era algo muy fingido según lo que dice él no lo digo yo dice que que era algo muy fingido y que con relación a todo lo que comenta harry de cuando era pequeño ya saben que ken estuvo con ellos cuando eran pequeños estaba por todos los lados con ellos dice que en ningún momento ese niño tuvo ningún problema con su hermano por ser esperado ni nada por el estilo que ellos fueron conscientes desde que nacieron de quién iba a ser el heredero y quién no iba a ser el heredero y que él ha sido lavado por megan que ha sido uno que él era básicamente el miembro de la familia real más popular de todos por encima de la reina elizabeth segunda hasta que se juntó con megan las cosas cambiaron y de ellos tienen una opinión similar sean personas cercanas a harry y personas cercanas a la familia real comentaristas que tienen muchos años en la familia real comentando sobre la vida de la familia real y muchas personas han comentado que de verdad que es un harry totalmente diferente incluso han hablado ex novias de harry han dicho que es una persona totalmente diferente a quien era él en su momento era una persona muy carismática y ahora se ha convertido en un ser totalmente diferente bueno yo creo que como dicen muchas personas por ahí que se juntó el hambre con la necesidad no creo que él tampoco sea un muñeco donde le digan qué hacer ni por ni nada por el estilo él agarró él tomó esa pieza clave que fue megan para él sacar todo lo que tenía adentro si yo estoy de acuerdo con esto porque él tampoco es un bebé para llevarlo notizado por ahí ese es que toda la culpa no se la podemos echar a megan ahora sí después que él entró en esta relación con megan las cosas cambiaron 100% de acuerdo ustedes qué opinan soy adrián hernández y esto señoras y señores es tal como es